Que sean las 20 horas, vamos hasta el este del país con esta denuncia sobre un caso de agresión, un papá involucrado. Contanos, Elba, por favor. Buenas noches, Mercedes. Un papá involucrado en este caso llegó hasta aquí, donde estamos, frente al colegio del Área 1, un colegio sumamente conocido aquí en Ciudad del Este, y agredió a un joven, lo amenazó y en ese interior le dio un escupitajo, le escupió en el rostro a este joven de 17 años. Esto ocurría hoy alrededor de las 12, cuando los chicos ya salían aquí de la escuela, en realidad cruzaron a estos chicos de esta avenida enfrente y allí el padre lo atropella. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Ahí vemos esta avenida, queremos mostrarle un poco dónde ocurrió este hecho al mediodía. Vamos a cruzar esta avenida del frente del colegio del Área 1 de Ciudad del Este. El hombre estaciona en esta parte, en esta avenida, estaciona y se va directo al joven a quien acusa de haber pegado a su hijo. O sea, que él vino a hacer prácticamente justicia a manos propias, ¿verdad? Y vino a decirle de que le rompieron la cara a su hijo y que eso no iba a quedar así, de que su hijo no está solo, que le tiene a él y que no tiene problema de romperle la cara al joven y hasta al papá del joven, quien recibió el escupitajo. Entonces, eso ocurría, todo eso ocurría aquí, en este lugar, enfrente mismo del colegio. Lamentable el hecho de violencia en este lugar. Podemos escuchar parte, Mercedes, de lo que le decía este hombre al joven al momento de escupirlo. Que se veía, te salva, te aplica dando a mi casa y me dice dos, ¿verdad? Mira, buscales a todos tus diseños, que ella para aquí, a rove y a tu papá. No, supongo que te haces domingo y 30 cosas. Nena. ¿Qué para te crees? Te vas a tomar conmigo, ¿eh? No, yo no estoy perdiendo. Yo no te toque más ni un poco. No, no lo entiendes. Calle los gnomos. Calle los gnomos. Calle los gnomos. Calle los gnomos. Vos te mentes. Hijo está solo. Está solo un im último. No, no. Pregúntate. Como. Vos es un imundo. Éste. No me da. Todo lo que decía el hombre aquí, entonces todos los insultos que le dirigía a estos jóvenes, un grupo de jóvenes, al final le iba insultando a todos los que intervenían y querían defender al joven de 17 años que recibió ese escupitajo y esa amenaza. Intervino una docente, por lo que vemos, una profesora, los chicos le piden a la profe, profe, este hombre aquí, ¿verdad? Pero lo cierto y lo claro es que hubo un altercado anterior entre su hijo y el muchacho víctima de él. Y supuestamente eso pasó la semana pasada dentro del predio del colegio y eso ya se había solucionado con los directivos. Pero finalmente el papá apareció a hacer esta escena. Intentamos nosotros esta tarde llegar a los directivos, pero ya no estaban en el colegio. Inclusive vinimos nosotros en horario de clases todavía en este lugar, pero no les encontramos lastimosamente. Sí pudimos contactar con el papá de la víctima y dijo que va a denunciar esta situación, que se estaba asesorando con sus abogados para denunciar porque se trata de un chico de 17 años que sufrió este maltrato, esta amenaza. O sea, el joven que recibió el escupitajo es protegido por su padre y su padre dice que va a denunciar que le hayan escupido a su hijo. Ahora, el papá sabe que su hijo le pegó a otro adolescente. En ese sentido, ¿a quién va a proteger? Porque acá ambos padres están protegiendo a sus hijos. Así que es para analizar el contexto realmente. Bueno, Elba, gracias. Sí, vamos a intentar inclusive en otra ocasión hablar con los directivos si es que en esa agresión anterior ellos ya intervinieron o no. Según me dijeron que sí, pero deberían haber intervenido en ese altercado entre esos jóvenes y solucionar allí. Por lo visto no se solucionó, por eso hoy se dio esta situación de violencia aquí en la calle. Y evidentemente hay que ajustar un poco esos mecanismos de gestión dentro de diferentes instituciones educativas porque muchas veces no ocurre solo en el colegio, sino traspasa los límites. Como vemos ahora esto ocurre en la calle y cuántos casos de bullying que terminan mal estamos escuchando últimamente. Así que hay que tomar el toro por las astas en esta situación. Gracias, hasta luego.